Que se me caigan los dientes y miento, que se me sejen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira, lo que yo siento, lo que yo siento. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sejen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira, lo que yo siento, lo que yo siento. Que no pueda verte, que no pueda oírte, que no pueda hablarte ni amarte a cabal, que se me caigan los dientes y miento, que se me sejen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira, lo que yo siento, lo que yo siento. Dimiento, que se me sejen los ojos y miento, si alguna vez te he mentido, que Dios me castigue nena, si yo nunca te he querido. Dimiento, 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 D ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oye, mentirosa! Si miento, permita Dios que me muera Si miento, que yo misma me matara Si miento, si contigo yo quedara Si miento, en algo que no cumpliera Que se me caigan los dientes si miento mi bien